Hola, mi nombre es César Alejandro Echeverría Alzate, soy estudiante de Economía y Negocios Internacionales y quiero contarles por qué decidí estudiar esta carrera en la Universidad de Icesi. Lo primero es que aquí desarrollamos habilidades para poner en práctica lo que aprendemos en el mundo de los negocios, la distribución, la producción y el consumo de bienes o servicios. Lo segundo es que somos la integración de un economista y un negociador internacional, por eso tenemos altos conocimientos de la negociación y de la optimización del recurso, un excelente complemento profesional. Además, nos enseñan a tener una mirada global, lo que nos abre puertas a nivel internacional. Lo tercero es porque cumplimos con el aprendizaje de las teorías económicas y le sumamos conocimientos de negocios internacionales, gerencia comercial y logística. Y la cuarta razón por la que decidí estudiar esta carrera en Icesi es porque es un programa único e innovador a nivel nacional. Y como las otras carreras de nuestra facultad, también nos encontramos acreditados internacionalmente por la AACSB, que nos posiciona con altos estándares de calidad de grandes escuelas de negocios. Algo muy bacano de nuestra vida universitaria en Icesi es que podemos participar de grupos estudiantiles como EDECONI, en donde compartimos experiencias profesionales y de vida con egresados. Nuestra carrera acaba de cumplir 20 años graduando profesionales con habilidades para comprender hasta tres idiomas, lo que nos abre la posibilidad de trabajar en multinacionales. También podemos trabajar en finanzas, consultoría, mercadeo y hacer parte del cuerpo administrativo de grandes empresas como JP Morgan, Reckitt Benckiser, Bank of America, Rappi, ONU y ONGs.